Bueno, gracias. Gracias por estar del otro lado, por permitirnos entrevistarte y conocer el trabajo que llevan adelante con este festival de yoga. Brindanos detalles, así conocemos sobre el trabajo que ustedes realizan. Bueno, cuente un poquito. Este es un proyecto que arrancamos, una amiga y en el que la gestión, la idea, la moción principal era co-gestionar, co-crear, armar un festival en red, en comunidad. Y bueno, y eso implicó un montón de trabajo de gestión y locísima de realmente tangibilizar redes de gestión. Y hicimos hacer visible una comunidad chuvita que ya existe en San Rafael, con un trabajo súper comprometido, exceso, serio, en el conocimiento y la práctica de yoga. Bien. Y bueno, y la verdad que los resultados que tenemos al día de hoy son de muchos, y la idea es celebrar en este festival sin protestelas, por el contexto que nos va a dar la situación del COVID-19. Sí. Tener la posibilidad de ser internacional a la vez. Bien. Estamos súper felices y motivadas que la gente armó un line-up, una programación de súper alta calidad. Bien. En todos los talleres y clases que van a bajar, con personas que vienen trabajando en el campo hace muchos años, en el país, y también en Chile y en Perú. Perfecto. Bueno, se nos entrecorta. Es una lástima que no podamos aprovechar al máximo esta comunicación. Pero bueno, brindanos detalles de cuándo va a ser este festival online, en qué horario, a través de qué plataforma, por favor. El evento, el festival va a ser el sábado 20 de junio, comienza a las 8 de la mañana y va a durar hasta las 9 de la noche. Bien. Son más de 10 actividades que hay, y las personas que participan pueden tomar todas las clases, talleres, conversatorios, todo lo que se ofrece, en la medida que quieran, uno solo, a voluntario. Bien. Y la plataforma va a ser 60.000. ¿Cuánto va a durar esta clase de yoga, este festival? Cada clase dura una hora, cada una de las ponencias. Van a haber clases de varias y diferentes escuelas del yoga, de 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 yoga, y otros aspectos de práctica. El yoga, de yoga, de yoga, de yoga, de yoga, de yoga, de yoga, como el prana llama, por ejemplo, la meditación. Bien. Bueno, se corta muchísimo. Es una lástima que no podamos apreciar bien la comunicación. Contanos, todos los interesados, ¿cómo hacen para inscribirse? ¿Hay una preinscripción antes? ¿Qué valor tiene? Bueno, el pase al festival es de 500 pesos, y ya te digo, todos los participantes tienen acceso, no solamente a todas las clases de los que van a ver, sino también a los sorteos, de unos presentes de algunos eventos locales que ya tenemos confirmados. Entonces, son 500 pesos, 500 pesos argentinos o 10 dólares. Bien. Son los medios de pago, mercado de pago y PayPal, y la inscripción va a ser con cualquier una de nosotras en nuestras plataformas de Instagram y Facebook. Tenemos el evento creado, el nombre del evento es San Rafael de Ocafés Online, San Rafael de Ocafés Online 2020, es el festival en el contexto del día internacional del yoga, que será el 21 de junio. Entonces, ahí nos encuentran, ese es el valor, y va a ser el sábado 20 de junio, día previo al 21 de junio, que se celebra el día internacional del yoga. Exactamente, eso te iba a decir, que es el día internacional del yoga. Bueno, ¿algo más que quieras agregar en resumidas palabras? Que absolutamente todos están invitados a participar, los talleres y las clases, y todas, es para todos, y para todas, y para todes. Es para niños, es para adolescentes, para personas mayores, para todos los tipos de cuerpos, y el festival lo comprueba. Con la variedad, con la variedad, de todas las clases y talleres, y capacitores, facilitadores, que van a estar presentes, y van a hacer que sean las fiestas. Así que quedan todos invitados, que los esperamos. Perfecto. Lore, te agradezco muchísimo por este contacto, lástima que se entrecortaba muchísimo la comunicación, pero bueno, vamos a ver si acercándonos a esa fecha podemos lograr tener otro contacto contigo en Dial Radio TV. Que tengas muy buenas tardes, y muchas gracias. Ustedes también, muchas gracias. Un super lindo, y lo esperamos también. Gracias. En el festival, gracias.